bienvenidos mis amigos mis amigas feliz tarde shabbat shalom en esta preciosa tarde que nos va a llevar a shabbat al deleitoso al deleitable bendito shabbat aquí atardece ahora anochece pronto verdad entonces inminentemente llevamos nosotros a entrar en shabbat allí en américa pues les va a quedar por la mañana y bueno pues ya lo van viendo conforme se vaya adentrando en shabbat o antes de shabbat o en las vísperas de shabbat ya según ustedes vean pues lo mejor es que lo vieran en shabbat verdad para celebrar ponerse en situación de delante del ojín verdad en reverencia y en recogimiento y en buena disposición verdad entonces vamos a estar en este shabbat con lucas 14 parte 2 que se va a llamar un perfecto plan b un perfecto plan b los planes b no suelen ser perfectos porque si son sobre la marcha verdad se supone que un plan b es sobre la marcha y entonces es muy difícil que sea perfecto bueno en este caso el plan b es perfecto y lo vamos a ver en esta bella tarde antes yo quiero ofrecerles reflexión y cuestión verdad algunas cuestiones y reflexiones que nos van a situar en el marco de tiempo profético donde estamos situados para hacer un breve repaso también en qué está pasando y en dónde estamos situados en la profecía y en la llegada o no llegada de nuestro machía entonces vamos a presentar unas cuestiones por ejemplo esto ya lo hemos presentado en algunas otras ocasiones pero es necesario refrescar para ponerles a ustedes también en situación primera cuestión porque no abandonan todos aquellos que predican en la red o la mayoría de ministerios que predican en la red a todos no los conocemos pero más o menos nos conocemos a todos porque el mundo es un pañuelo verdad porque no abandonan los dolores de parto si vieron que el niño nació después de perseguirlo el dragón y todos lo vieron todos los creyentes al menos lo vieron en las señales astronómicas algunos incluso manejaban el estelario u otros otras aplicaciones y lo vieron en el cielo y estuvieron hasta predicándolo por años estuvieron predicando por el estelario y acerca de las señales en el cielo y el perseguimiento del dragón y el nacimiento del niño que fue en el 2017 estuvieron predicando lo desde desde 2010 o 2012 y luego cuando aconteció dícese 2017 y 2020 no han dicho esta boca es mía y sin embargo no abandonan el concepto de los dolores de parto oiga todos son los dolores de parto desde que hay evangelismo en los países desde que hay protestantismo que no es mucho tiempo hay 40 50 años en américa aquí en europa pero y no abandonan el concepto de los dolores de parto pero son incapaces de ver aún viendo de que la señal del nacimiento del niño después de que lo persigue el dragón a la mujer tuvo lugar en 2017 2020 porque no abandonan entonces ese concepto de los dolores de parto y se dedican como aquellos como aquellos sabios sabios de oriente a buscar el niño si en verdad son remanente porque los los conocidos como los reyes magos que sólo los sabios de oriente se dedicaron como eran un remanente que había en ese tiempo se dedicaron aquí a buscar al niño oigan y no tenían el estelario ni los medios que que han tenido en este tiempo entonces esas son cuestiones de para que no nos planteemos de o no lo saben o quieren ocultar tapan con injusticia la verdad que está pasando verdad otra cuestión porque no hablaron de cómo el deporte en eeuu tanto en la nba como imagino en otros deportes yo sigo más la nba entonces estoy más al tanto porque no hablaron incluso inmigrantes allí gente que está viviendo allí por 40 50 años y supuestamente creyentes supuestamente mesiánicos supuestamente cristianos supuestamente muchas cosas pero a la hora de la verdad no hablaron de cómo en el deporte estadounidense se obligó a arrodillarse ante el himno nacional y esto los migrantes hispanos lo vieron migrantes hispanos que se dicen creyentes desea lo que sea pero cuando llega cuando llegó cuando llegó la bestia y recrudeció el ambiente y obligó a sus deportistas a arrodillarse ante el himno nacional de nuevo nadie dijo esta boca es mía claro si nadie da un paso adelante y declara la verdad luego todos no podemos pedir la misma cobertura verdad la misma bendición el mismo respaldo en lo que hablamos la misma contundencia y energía en lo que hablamos eso es imposible porque a la hora de la verdad retrocedes y si retrocediera no agradará mi alma otra cuestión otro punto ni doctores que supuestamente han estudiado hasta psiquiatría no se lo pierdan pues creyentes volvemos a referir creyentes ni doctores ni historicistas que se saben de pe a pa todos los procesos históricos pero 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 no sabe lo que tiene que saber ni argentinos ni argentinos que son los que más saben de psiquiatría ninguno de estos denunciaron la satanización de las obras de sigmund freud ni historicistas ni argentinos que tienen un psiquiatra en cada esquina ni los mismos doctores denunciaron la satanización de las obras de sigmund freud por qué por qué no será que están aplicando la psicología de las masas que enseñó bajo cuerda como tantas otras cosas y pactos satánicos sigmund freud padre de la psiquiatría no será que están aplicando sus artimañas de psicología de las masas en sus aulas de ellos de los argentinos de los historicistas de los doctores doctores a ver si es que van a estar y por eso no lo dicen a ver si es que van a estar aplicando la psicología de las masas de freud en sus aulas en sus auditorios el ocultismo el satanismo bajo cuerda disfrazado de biblia oiga esto es para estar al tanto no sería la primera vez que suceden cosas como esta verdad entonces mi pregunta es por qué por qué no se está predicando esto por qué estos puntos que hemos enunciado por qué se obligaba a los deportistas norteamericanos a obligarse se obligó a arrodillarse ante el himno nadie dijo nada por qué nadie abandona la idea de dolores de parto cuando se sabe que el niño ya ha nacido por qué no predican sobre la obra de simon freud si 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 predican psicología si predican incluso psiquiatría y si hablan del ego que es un concepto psiquiátrico 100% freudiano y sin embargo no denuncian las obras satánicas de freud porque porque fíjense lo que pasa aquí en europa pero sobre todo en américa hay un conflicto cultural europa américa porque es desde europa donde se ha redife y redefinido lo que es un hombre se está redefiniendo lo que es un hombre desde donde desde aquí desde europa bueno y que es un hombre dirección agudeza iniciativa dirección agudeza iniciativa por lo tanto américa se quedó por debajo del umbral de lo que hoy es un hombre porque porque en américa la intensidad es mala la iniciativa es mala la agudeza es mala y la dirección es mala en américa todo ha de ser una evasión una evasión y cuando toque trabajar trabajar peor que un esclavo entonces américa se ha quedado por debajo del umbral de entender lo que es un hombre hoy y como no se aplique se queda totalmente desfasado porque europa si lo está sabiendo y américa no quiere entenderlo esta es la razón intrínseca de por qué se están comportando y por qué se están por qué están reculando y por qué están retrocediendo y apostatando de la manera que lo están haciendo por qué a la hora de la verdad cuando tienen que hablar no hablan por qué porque se han quedado sin hombría a este efecto de de esto que se está sucediendo al día de hoy ese conflicto cultural europa américa en el cual ya es muy difícil entenderte desde europa con un americano porque si vas a hablarle con agudeza iniciativa y dirección le vas a aparecer amenazador amenazador a no ser que ya seas un viejecito ahí sí te dan cabida entonces referente a este conflicto pues nosotros si lo cuento si lo cuento bien se van a reír conmigo resulta que están sucediendo cosas que reflejan ese conflicto cultural europa américa no como por ejemplo resulta que la imprenta donde trabajaba mi esposa pues le el que llevaba la imprenta sabía que nosotros estudiábamos tora y como había un rabino que quería encuadernar con ellos entonces ellos nos lo pusieron de contacto al rabino y el rabino nos contactó y nos envió el manuscrito para que le diéramos el visto bueno y el manuscrito me envió algunas páginas y era sobre cábala no y entonces yo con mucho respeto le dije mire el trabajo es loable es un trabajo pues que se ha esmerado pero que nosotros no somos partidarios de la cábala entonces para nosotros nosotros no 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 vamos que no nos gusta la cábala no y entonces el rabino se disgusto sobremanera y como ya en un lenguaje ya de 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 pandillero pasó de ser un rabino supuestamente respetable con barbas canosas a ser ya un pandillero porque esa gente pues cuando ya han dado muchas vueltas por la vida no saben lo que hacer entonces se meten en biblia se meten en mesianismo se cansan de esnifar pegamento de traficar droga y se meten por ahí no y entonces el rabino me dice dice hijo de puta como me va a decir es hijo de puta y me hace mención de que yo en las enseñanzas porque ya me venía el siguiendo que me dejaba el pecho descubierto para predicar no me dice hay marica hijo de puta entonces realmente yo me reí mucho después al contárselo a mi mujer que por cierto también tuvo muy malas maneras porque hasta mi esposa le llamó de malas maneras verdad sin tener por qué ni conocerla de nada y fue desagradable en ese sentido porque ya se metió con mi esposa pero en lo que en lo que atañe a mí pues al final no reímos mucho no porque me decía marica y él era el que me miraba el pecho descubierto entonces esto está pasando estos conflictos culturales españa-américa se están produciendo al día de hoy luego la otra esto hace poco esto hace como una semana por ahí una esposa de un predicador dice que cuando jose se reveló a sus hermanos se reveló mediante enseñarles el pene le enseñó el pene para que para que dijeran los hermanos mira es jose porque nos acordamos del pene que tenía verdad 20 años después y entonces le enseñó a jose el pene y vieron que era jose porque lo tenía circuncidado entonces entonces esas locuras realmente es un desquicio totalmente es un desquicio es una una falta de hombría porque detrás de que tu esposa mire desde detrás de que tu esposa predique de la circuncisión y de disparates como éste está un hombre que no tiene hombría vale eso es así entendible claro manifiesto entonces esas situaciones se están produciendo verdad y la otra ya para acabar este conflicto que se está viviendo Europa-América no quiere aceptar América lo que se está diciendo y lo que se está definiendo como hombre desde desde Europa y la otra habla del serpiente hay varias que ya varias predicadoras que ahora hablan del serpiente esto con nota implica deseo porque la serpiente ha sido serpiente siempre y es es una serpiente arrastrada y es serpiente porque es serpiente de toda la vida ahora si dices que es el serpiente ya fuerzas las cosas y si las fuerzas a pasar un género que bíblicamente es femenino a un género masculino masculino como el serpiente pues entonces ya deja claro que ahí hay un deseo ¿tienen gana de qué? ¿tienen gana de lo que tenía gana de ver la otra explicando la historia de José? ¿tienen ganas de PNEP? porque tienen ganas de rostro ¿verdad? PNEP es rostro bueno pues a lo mejor es que quieren ya ver el PNEP el rostro ¿verdad? bueno y hasta aquí este repaso por lo que ha estado llamándonos la atención a lo largo de este tiempo y como un repaso que también nos sirve de repaso para introducir este tema como decimos Lucas 14 parte 2 vamos a ver desde los versos 12 desde los versos 12 al 21 entonces lo vamos a leer primero aquí en la versión de nueva versión internacional o nueva traducción viviente nueva traducción viviente es entonces desde el 12 lo leemos dice luego Yahshua se dirigió al anfitrión cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete le dijo no invites a tus amigos hermanos parientes y vecinos ricos pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa es entendible y lógico lo que está diciendo al contrario invita al pobre al lisiado al cojo y al ciego dice esta versión ahora vamos a ver que en la versión original no dice eso sino que el plan A supuesto plan A no sería ese de invitar a los lisiados ¿verdad? ahora lo vamos a ver dice luego en la resurrección de los justos el ojín te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor dice el verso 13 al contrario invita al pobre al lisiado al cojo y al ciego luego en la resurrección de los justos el ojín te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor también es lógico es plausible esta interpretación dice el verso 15 al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa con Yasua exclamó qué bendición será participar de un banquete en el reino del ojín Yasua respondió con la siguiente historia un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirles a los invitados vengan el banquete está preparado pero todos comenzaron a poner excusas uno dijo acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo por favor discúlpame otro dijo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos a probarlas por favor discúlpame otro dijo acabo de casarme así que no puedo ir el sirviente regresó le informó a su amo lo que le habían dicho su amo se puso furioso y le dijo ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres a los lisiados a los ciegos y a los cojos ¿verdad? entonces esta sería la versión como digo es lógica tiene su tiene su su base lógica así que puede ser una traducción bien apoyada ¿verdad? nosotros la traducimos así mirando palabra por palabra ya saben dice el verso 12 él dijo también ¿quién? Yahshua 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 él dijo también cuando tú hagas una cena con la mejor comida no invites a la fiesta ni siquiera llames a los amigos ni a los hermanos ni a los compatriotas llama al vecino a la abundancia al tiempo de él e invítalo a cambio de unirte a él como compensación eso es lo que diría la versión tal cual ¿verdad? y apoyaría Juan primera de Juan 4.20 en primera de Juan 4.20 nos dice de la siguiente manera mis amigos y mis amigas dicen a la reina Valera dice si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Elohim que no ha visto ¿verdad? entonces el hermano el primer hermano digamos en tu situación en tu referente es el vecino ¿verdad? entonces no contradice el que le dice el que le dice no invites cuando tengas una cena con la mejor comida no invites a la fiesta ni siquiera llames a los amigos ni a los hermanos ni a los compatriotas llama al vecino ¿por qué? porque es el más próximo en el sentido de más prójimo más próximo a ti ¿verdad? entonces no fuerces más allá de tu situación tu situación es esa pues invita al amigo ¿verdad? antes incluso invita perdón al vecino antes incluso que los amigos que a los amigos que ya los tienes ahí antes que a los hermanos y antes que a los compatriotas llama al vecino nos aconseja Mashiach ¿verdad? porque si tú amas al vecino pues que lo puedes ver pues con más razón vas a amar a Elohim ¿verdad? que no puedes verlo ahora si no eres capaz de amar al vecino pues no va a ser una tendencia en ti que también ames a Elohim porque a Elohim no lo ves y a tu vecino sí esa es la racionalización ¿verdad? verso 13 dice pero contrariamente si convives con los pobres tú transgredes la Torah si llamas al que está en aprietos y lisiado al cojo y a los ciegos aquí varía mucho ya una versión de otra ¿verdad? es otro punto de vista dice pero contrariamente si convives con los pobres si convives con los pobres si los pobres son tus vecinos transgredirías harías transgresión de la Torah si llamaras al pobre que está contigo si porque está en aprietos lisiado cojo o ciego ¿verdad? entonces este digamos sería el plan A el plan A sería llamar a tu vecino pero si tu vecino no está en aprietos si tu vecino no está lisiado cojo ciego ¿verdad? que por cierto todas estas taras impedían que por ejemplo el cordero pudiera ser ofrecido ¿verdad? en ofrenda ¿verdad? en olor fragante entonces este sería el plan A de no llamar a lisiados pobres que están en aprietos cojos o ciegos ¿por qué? por la razón que da el siguiente verso verso 14 dice y tú bendecido por eso dice que no los llames a ellos porque ellos están en aprietos lisiados cojos ciegos ¿verdad? y son pobres y tú bendecido y ellos sin tener nada ellos fíjense la razón ellos no disfrutarán nada y con miedo esta es la razón ¿por qué? ¿por qué? Mashiach o sea esta sería la razón de por qué Mashiach no viene en tiempos de Moisés porque sería que nosotros no hubiéramos llegado nunca a a tomárnoslo con el respeto que merece pero sin miedo por eso por eso Israel tuvo miedo cuando se le dio la voz en el Sinaí ¿verdad? aquellos bocinazos ¿verdad? tuvieron miedo y entonces dijeron que no nos hable más hablanos tú Moisés ¿verdad? esto es el miedo ¿miedo de qué? porque estaban lisiados lisiados más que nada espiritualmente ¿verdad? entonces dice y tú bendecido y ellos sin tener nada ellos no disfrutarán o disfrutarían nada y con miedo pensarán y con miedo pensarán así de esta manera pensaron y por eso querían cumplir la Torah de una manera ritualista hasta el día de hoy y con miedo pensarán en cómo van a pagarte en cómo van a pagarte incluso tras la resurrección de los rectos ahora ¿por qué piensan en cómo van a pagarte? porque están lisiados cojos ciegos y son pobres por eso se dedican a pensar cómo pagarte dentro de una de una tara emocional ¿verdad? porque están en una situación de pobreza entonces eso esa situación había que dejarla correr con el tiempo se volvería a llamar como vamos a ver versos más abajo se volvería a llamar a los lisiados cojos digamos excomulgados parias de la sociedad pero a su tiempo digamos esos nuevos parias que hemos llegado a estos días ya no vamos a actuar lo mismo que Israel ¿verdad? porque vamos a proceder de una manera distinta en dentro de ese plan B perfecto que siempre estuvo en la mente de nuestro masía entonces de nuestro Elohim dice verso 15 dice y tú bendecido y ellos sin tener nada ellos no disfrutarán nada y con miedo pensarán en cómo van a pagarte incluso tras la resurrección de los rectos o de los justos es decir que van a pensar en cómo pagarte aún pensando en el Orán Jabá pensando en el mundo por venir ¿verdad? imagínense es una es una esclavitud mental realmente paradójica pero que que es así ¿no? y los ascetas lo ascético toma de eso ¿no? quiere pagar en este caso con el maltrato del cuerpo una vida ulterior posterior ¿verdad? dice el verso 15 habiendo oído que en su que en su compañía en la compañía de Elohim quien es bendito es el que come en el reino de Elohim entonces ¿qué nos está diciendo aquí Mashiach? miren el lisiado el cojo el pobre cuando 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 él lanzó su primera llamada en el Sinaí digamos se quiso unir de una manera incluso física a la congregación de Israel la congregación entendió que que como lo que esperaba era un porvenir un olán java un mundo porvenir no iba a disfrutar de la presencia del rey ni iba por eso demandaba codornices por eso demandaba otras muchas cosas porque no sentía que esa unión que Elohim estaba haciendo con ellos a todos los niveles incluso al nivel alimenticio ¿verdad? pudiera pudiera darse satisfactoriamente ¿por qué? porque estaban lisiados emocionalmente y en esta lisiadez emocional entonces ellos pensaban que solamente podían ser benditos comiendo en el reino de Elohim entonces al pensar que solo podían ser benditos comiendo en el reino de Elohim pues ya como si quieres ofrecerle el mejor plato el mejor manjar no van a apreciarlo por eso lo está diciendo Mashiach dice y tú bendecido y ellos sin tener nada ellos no disfrutarán nada y con miedo pensarán en cómo van a pagarte incluso tras la resurrección de los muertos por eso es que sería transgredir la Torah y tener ese primer remanente de lisiados como el remanente eterno como el remanente que va a heredar todas las cosas porque no porque no pueden recibir no podían recibir estaban en aprietos estaban lisiados estaban cojos estaban ciegos y no podían no podía declarar no podía declarar el oído el shema verdad la invitación el calibre el calado de la invitación verdad por eso se quedaron ahí en el desierto verso 16 porque un hombre dijo de hacer una cena genial ahora explica el mashía porque un hombre dijo de hacer una cena genial e invitó a muchos recuerden muchos son los llamados todos escucharon la voz en el desierto todos fueron bautizados en el mar pero se quedaron ahí los muchos verdad muchos son los llamados pocos los escogidos verso 17 y envió un sirviente que ese sirviente está hablando de él mismo del mashía en su calidad de sirviente también dice y envió un sirviente a la hora de la cena a la hora de que quería tomar ya a su congregación a su linaje especial a su a su a sus cojanín verdad dice y envió un sirviente a la hora de la cena y les dijo a los invitados y les dijo a los invitados mensaje de la Torah venid porque ya está todo preparado pero tenían que superar lo lisiados que estaban la cojera que tenían las taras emocionales y ofreciendo negativas y ofreciendo negativas la la congregación sinaítica se puede decir ofreciendo negativas comenzaron todos a excusarse el primero dijo que tenía un campo que había canjeado y lo necesitaba y saliendo oraba rechazando si oraba pero su oración era rechazo de lo himno esto es tremendo verso 19 y otro dijo que tenía una junta de huelles que había comprado cinco que tenía que trabajar con la Torah toda la vida en las parashat cíclicas verdad en cíclicas y tenía que irse para probarlos y al irse pedía oración y se excusaba también verso 20 y otro dijo que tenía una esposa que se había casado y que no se sentía capaz de venir verso 21 y habiendo venido el sirviente fíjense primero llama primero llama sinaíticamente verdad la Torah la Torah del Sinaí que hace hijos de esclavitud hace hijos lisiados porque tienen taras emocionales y no pueden hacer shema entonces primero llama y luego llega verdad y habiendo venido el sirviente cuando inminentemente va a llegar declaró el informe bueno cuando vino ahí está hablando de cuando vino ya en la forma del siervo sufriente verdad identificado por Isaías dice declaró el informe a su señor a Elohim vino como sirviente declaró el informe a su señor de lo que había pasado está hablando metafóricamente dentro de una parábola y el dueño de la casa que aquí utiliza la palabra oikodespotes ese dueño de la casa puede ser lo mismo y vale para lo mismo para el ojín bendito como el oikodespotes el dueño déspota del cual utiliza el ojín también sirve también es ambivalente porque puede simbolizar también el oikodespotes el siervo déspota que va a ejercer el despotismo y que va a utilizar el ojín para sacar lo que quiere sacar o de hecho de otra manera para sacar de circulación a lisiados que quieran seguir lisiados emocionales por la eternidad esos hay que sacarlos ya de circulación dice y habiendo venido el sirviente declaró el informe a su señor y el dueño de la casa se enojó y dijo al sirviente y dijo al sirviente al masía ve rápidamente ahí está la orden ya de salir de llegar ya en este mundo a este mundo dice ve rápidamente y sal a las calles de los pueblos oigan esto ya cambia rotundamente el panorama profético porque dice ve rápidamente y sal a las calles de los pueblos ya no es al vecino ya no es al amigo ya no es al compatriota ya es salir a las calles de los pueblos fíjense la jugada porque esto es lo más interesante del mensaje dice ve rápidamente y sal a las calles de los pueblos en circunstancias difíciles en circunstancias difíciles tenía que salir a las calles de los pueblos para hacer la última invitación pero ya de una manera contrarreloj para para en circunstancias difíciles llenar la casa llenar la casa la casa se entiende Beit Hamikdash el templo que en verdad es la presencia divina con los ciegos los lisiados y los cojos y traerlos conmigo ahora sí procede ahora sí procede pero que se tenía que esperar a que los a que los ciegos los lisiados los cojos salieran salieran a los pueblos a las calles ese es el el recurso que había que presentar porque los primeros dentro de su ignorancia y dentro de su cerrazón de oído no quisieron hacer Shema quisieron seguir los lisiados como dice como va a decir Isaías en el capítulo 65 no se tuvieron por dignos ¿verdad? no se tuvieron por dignos del llamado como dice Hechos 13 46 aquí está Hechos 13 46 que se nos pasaba de leerlo y es muy importante porque digamos el remanente del primer Israel sinaitico no se sintió y esto lo refrenda aquí Shaul Pablo no se sintió digno del llamado ¿por qué? porque seguía lisiado emocional dice esto fue lo que reportó el sirviente a su señor le dijo prácticamente le dijo es que no se sienten dignos porque siguen lisiados todavía estaban lisiados en el Sinaí y todavía están lisiados 4000 años después entonces Shaul y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario como judíos como Israel que se os hablase primero la palabra de Elohim era necesario más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna claro si estaban lisiados estaban pensando en cómo iban a pagarle estaban pensando en cómo iban a pagarle aún después de la resurrección de los muertos cómo iba a ser el milenio tirándole de los bigotes a los gatos y a los leones y comer paja y el otro con la vaca y tal y cual entonces realmente es a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Elohim más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles en otras palabras vamos a salir a las calles a dar la última llamada contra reloj para que la casa de Elohim se llene y aquí es donde ya aquí desde las calles si se pueden llamar alisiados a cojos a mancos que si van a oír verdad que ya no tienen esas taras emocionales sino que simplemente están desechados por una sociedad draconiana corrupta ojo creo que se está entendiendo bien entonces ya por último vamos a leer Isaías 65 que nos va a relatar cómo es esta situación Isaías 65 vamos a leer algunos versos no todos para no salirnos porque es muy profundo del tema de hoy dice así dice en Isaías 65 estaba listo para responder oigan tenían muchas dudas tenían muchos muchas dispensaciones muchas doctrinas muchas muchos vericuetos yo estaba listo para responder pero nadie me pedía ayuda nadie me decía padre es que no lo entiendo todos decían sí sí no no si lo entiendo perfectamente entonces se quedaban sin saber estaba listo para dejarme encontrar oigan el ojín estaba listo para dejarse encontrar pero nadie me buscaba dice pero nadie me buscaba se complacían en sistemas de injusticia de tener la verdad aquí estoy aquí estoy dije a una nación que no invocaba mi nombre oigan aquí está la jugada entonces dice que declara aquí estoy aquí estoy a una nación que no invocaba mi nombre ¿quiénes son estos? los de las calles del último tiempo a los que se le dio el mensaje contra reloj para llenar la casa gente que no quería tener nada que ver en primera instancia pero que eran desechos sociales en eso sí coincidían todos pero supuestamente que eran pues lo vamos a ver a continuación supuestamente que eran animales por eso el lienzo que le baja a Kefa Pedro en hechos de los apóstoles dice que no llamara inmundo a lo que el ojín había limpiado porque eran animales pero ahora ya vamos a ver en este capítulo 65 de Isaías ahora ya esos animales con esos animales se llena la casa porque ya no son animales ¿verdad? a través del sacrificio del masíac a través de su sangre los purifica y entonces es cuando dice aquí estoy aquí estoy sale a las calles a buscarlos a los pueblos gente que supuestamente no quiere saber nada gente que está supuestamente endemoniada atea lo que sea pero entiende las cosas como son oiga ¿cómo puede ser esto? ¿cómo es? ¿cómo lo están oyendo? aquí estoy aquí estoy y dije a una nación que no invocaba mi nombre todo el día abrí mis manos a un pueblo rebelde pero ellos siguieron sus caminos malos y torcidos sus planes torcidos sus malos caminos todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos y sin embargo dice el verso 5 se dicen unos a otros no te acerques demasiado porque me contaminarás oiga si está hablando de este tiempo yo soy más santo que tú ese pueblo es un hedor para mi nariz es un olor irritante que nunca desaparece miren tengo escrito en mi decreto delante de mí no me quedaré callado les daré el pago que se merecen si les daré su merecido tanto de sus propios pecados como de los de sus antepasados dice el señor en un proceso jurídico también quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas intentando dominar las frecuencias en los lugares altos les daré su merecido dice pero no los destruiré a todos dice el señor porque tendré que llamar a mis escogidos a las calles ya contra reloj supuestamente contra reloj supuestamente con plan B pero es un plan perfecto tal como se encuentran dice pero no los destruiré a todos dice el señor tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas y alguien dice no las tires todas algunas de ellas están buenas así mismo no destruiré a todo Israel pero porque aún tengo verdaderos siervos allí y sigue diciendo sigue diciendo ahora yo los destinaré a ustedes a la espada todos ustedes se inclinarán delante del verdugo cuando pues pues cuando los llamé ustedes no me respondieron oigan salí a las calles ya después de seis mil años de estar llamando después de dar al sirviente después de dar ser sirviente a él mismo ahora ya no queda más que los destinaré a ustedes a la espada todos ustedes se inclinarán delante del verdugo pues cuando los llamé ustedes no me respondieron cuando hablé no me escucharon pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio oigan por lo tanto esto dice el señor soberano el rey mis siervos comerán pero ustedes pasarán hambre mis siervos beberán pero ustedes tendrán sed mis siervos se alegrarán pero ustedes estarán tristes y avergonzados lo que está pasando lo que está pasando gente que predicaba la prosperidad y predicaba lo mejor del trigo ahora resulta que todos están tristes y avergonzados pero no cambian pero no cambian mis siervos cantarán de alegría pero ustedes llorarán de angustia y desesperación el nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo porque el señor soberano los destruirá y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el elohim de la verdad dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados miren ahora aquí aquí es ya la definitiva dice miren esta versión me encanta porque es la que es todo ha sido un proceso una nueva creación fíjense miren estoy creando cielos nuevos y tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores alegrense regocíjense para siempre en mi creación y miren yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría y ya es cuando dice ¿verdad? cuando da todas las promesas ya en el verso 25 dice y el lobo y el cordero por eso se le muestra el lienzo a Kefa Pedro en Hechos de los Apóstoles el lobo y el cordero comerán juntos el león comerá eno como el buey pero las serpientes comerán polvo baja frecuencia en esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo en mi monte caos yo el señor yo el patrón he hablado entonces ¿qué es lo que has hecho bendito Elohim? pues nos responde con el verso 17 del capítulo 65 de Isaías y nos dice miren estoy creando estoy creando en el proceso en el proceso estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá ni siquiera a pensar en los anteriores alegrense rejogíense para siempre en mi creación y miren llaman la atención yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría ahora si nos paramos a detalle de cómo ha sido esto cómo cómo se ha creado cómo se está creando ese cielo nuevo y tierra nueva es un tema aparte pero yo les digo que realmente el mundo ha cambiado mucho el mundo ha cambiado mucho hace 200 años se tenía una noción del racismo realmente fundamentalista ¿verdad? no se mencionaba raza pero se mencionaba clases inferiores porque raza implicaba un antisemitismo con lo cual se guardaban de decir raza sobre todo a partir de la segunda guerra mundial pero sí mencionaban clases inferiores en esos extremos iban los quehaceres de la cotidianidad de hace 200 150 y 50 años entre llamar razas o llamar clases inferiores ese mundo ese ese mundo está desaparecido por completo este mundo en el que estamos nosotros inmersos ahora es un mundo cambiado 100% es que no podemos abordar todo lo que ha cambiado porque es algo a detalle dinosaurios intelectuales que parecían intocables vacas sagradas ahora cualquier muchachillo como yo los desacredita con el peso de la autoridad de la verdad así que se ha cumplido esa esa voz en las calles ese anuncio todos están entrando los que quieren oír los que verdaderamente tienen sed de justicia y de verdad están entrando a una jerusalén que va a ser un lugar de felicidad y su pueblo el pueblo de esa jerusalén fuera racismo fuera fuera búsqueda del estatus a través de la predicación fuera tantos paradigmas y tanta basura verdad y su pueblo será entonces fuente de alegría ese es el cielo nuevo y la tierra nueva que ha ido creando nuestro elogio maravilloso maravilloso entonces hasta aquí el mensaje shabbat shalom a todos pongan me gusta si les ha gustado porque así sale mejor el vídeo sale a más gente entonces disfruten de este bello shabbat que nos ofrece el bendito sea verdad para estar en nosotros en su presencia y él en nuestros medios así que coman beban rían abrácense mucho bésense mucho y amen lo que hacen shabbat shalom besos y abrazos shalom shalom